¡Hola mis niños preciosos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy contentos en casita en compañía de sus papitos. La Miss Lady está muy feliz, está contenta de estar nuevamente con ustedes, mis chicos. Para empezar nuestra clase del día de hoy, vamos a tener en cuenta nuestras indicaciones que ustedes ya lo conocen, como es lavarse nuestras manitos, ¿verdad? También vamos a buscar un lugar apropiado en casita para poder trabajar, para poder estar muy cómodos y para poder realizar el día de hoy nuestras técnicas de psicomotricidad, chicos. Eso nos va a ayudar a que nuestras manitos estén activas, chicos, ¿ya? Pero para empezar vamos a cantar nuestra canción de saludos, chicos. Buenos días, tío, buenos días. Buenos días, tío, buenos días. Buenos días, tío, buenos días. Buenos días, qué gusto me da, poder saludar y celebrar, el día de hoy, hoy es especial, porque tú estás, es especial, porque yo estoy. Buenos días, qué gusto me da, poder saludar y celebrar, el día de hoy, hoy es especial, porque yo estoy. Muy bien, mis chicos preciosos, entonces ya estamos listos para empezar a trabajar, chicos. Para eso vamos a pedir ayuda a Papito, a Mamita o a algún familiar que esté cerca de nosotros para que en nuestro cuaderno de Sketchbook nos dibujen una florcita, una florcita como esta, ¿ya chicos? O si no, una flor que a ustedes más les gusta, ¿ya? Para este trabajo ya vamos a utilizar plumones y la técnica que vamos a realizar es la técnica del puntillismo, chicos. ¿A qué se refiere eso? Que con nuestros plumones nosotros vamos a hacer puntitos y vamos a decorar toda nuestra florcita, ¿ya chicos? Yo chicos estuve avanzando lo que es con mi florcita, con la técnica del puntillismo, estuve haciendo puntitos a mi florcita, con los plumones que más me gustan, ¿ya? Y lo vamos a hacer, ¿cómo es la técnica del puntillismo? Listo chicos, miren, la técnica del puntillismo, como ya les dije, son puntitos, donde podemos utilizar el plumón, ¿ya? Para lo que es mi florcita, estoy utilizando el color rojo, chicos, ¿ya? Vamos a hacer varios puntitos. Lo hacemos despacio con nuestro plumón, porque si se lo hace fuerte, la puntita del plumón se va a malograr, ¿ya? Listo chicos, miren qué bonito está quedando lo que es mi florcita. Ahora, para el tallo yo utilicé el color marrón, ¿ya chicos? Y para las hojitas voy a utilizar el plumón de color verde, ¿ya? Y voy a hacer puntitos sin salir de la línea. Listo, miren cómo quedó esta hermosa flor, chicos, con la técnica del puntillismo. El puntillismo también lo podemos hacer con hisopos y vamos a hacerlo, ¿ya chicos? Yo hice otro dibujito, miren, un osito, ¿ya? Hice un osito. Para la técnica del puntillismo también, chicos, también lo podemos utilizar con hisopos, ¿ya? Podemos realizar puntitos con hisopos y también con nuestros deditos, ¿ya? Pero esta vez vamos a poner con hisopos. A este osito lo podemos pintar del color que a ustedes más les gusta, ¿ya? Yo tengo acá unos cuantos colores, lo vamos a hacer con témperas, chicos. Témperas y con hisopos. Voy a poner a cada color, voy a poner un hisopo. ¿Ya? Listo. Si ustedes quieren pueden hacer combinaciones, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a agarrar con nuestras pinzitas, chicos, ya, nuestras pinzitas. Vamos a agarrar el hisopo, ¿ya? Y vamos a empezar a pintar. Yo voy a pintar sus orejitas de color morado, ¿ya? Y vamos a hacer puntitos, miren, chicos, para que quede bonito. Yo voy a hacer un oso de colores. Si ustedes quieren hacerlo marrón o pueden hacer todo marrón o sino de colores. Yo quiero mi osito de colores, ¿ya? Y lo voy a hacer con diferentes colores. Ustedes son libres, chicos, de utilizar los colores que más les gustan. Chau. y 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 miren mis niños preciosos cómo quedó mi osito a mí me encanta cómo quedó mi osito porque lo hice muy colorido ya chicos ustedes también chicos decoren lo bien bonito a su osito ya esto es la técnica del puntillismo como les dije también pueden hacerlo con las puntitas de sus deditos ya chicos pero por ahora vamos a dejar esto acá ahora vamos a ver nuestra segunda técnica chicos que es muy importante trabajarlo y que también lo vamos a trabajar con nuestras pincitas ya chicos vamos a trabajar nuestras pincitas para eso ustedes van a buscar un dibujo ustedes cualquier dibujito que tengan en casa puede ser de revistas de periódicos pero que sean dibujos grandecitos ya como yo no tuve revistas chicos yo me hice un dibujito ya me hice un chanchito y 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 Vamos a jugar, ya chicos, les voy a enseñar un jueguito y ustedes lo van a hacer en casa. Lo van a hacer con papi, mami, los hermanitos y me van a mandar un videíto del jueguito que les voy a enseñar. Chicos, para eso síganme que vamos a jugar. Mis niños hermosos, para este juego lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Una cesta de ropa, chicos, y también lo que son muchos globos inflados. ¿Ya, chicos? Nuestros globos los vamos a distribuir por diferentes partes, por todo nuestro espacio, ¿ya, chicos? Y luego, la cesta, lo vamos a poner en un rinconcito, ¿ya? Lo vamos a poner en un rinconcito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar todos, ¿ya? Vamos a jugar mamá, papá, hermanito, abuelito, todos. Y el que mete más globos a la cesta va a ganar. ¿Ya, chicos? Vamos a intentar meter un globo a la cesta de esta manera, ¿ya? ¡Bien! Y así vamos a intentar meter el resto, ¿ya? Quien gana, quien mete más, gana. ¿Vale, chicos? Muy bien, empecemos a jugar. ¡Bien! ¡Bien, chicos! Ese es el juego que tenemos que realizar en familia, ¿ya, mis niños? Mientras más globos hay, va a ser mucho más divertido lo que es nuestro juego. Espero sus videítos de este hermoso juego en familia, ¿ya, chicos? Eso es todo por el día de hoy, mis niños. Vamos a cantar nuestra canción de amigos. Me divertí hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra mano arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piesitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Listo, mis niños preciosos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, les quiero mucho. Bye, chicos.